El tío, el de lanzallamas. ¡Joder! Bien, bien, ¿verdad? ¡Joder! Bien, bien, bien. Ya, ya, ya. ¡Ponía! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡A Dios! ¡Aa! ¡Aa,aj! ¡Repugnante! Tu terrible sufrimiento. Vamos a decirte, let's go. Te pinta, ¿no? El bicho sigue chillando por ahí. Claro, Matt. Ahora tengo un tono. Matt, dita. Matt, ¿por qué no? Oh, qué raro. Muy raro. Por mi nero. No. 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 Realmente estoy yendo para donde está Lanzajama, que pinta. Creo que sí. No veo nada, bodeo. ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Mierda! Son las gafas de... de Ana. Ahí habla ¿Cuándo te haces el tuyo? Ahí hay algo que no ha cogido, ¿no? ¿Cuándo te haces? ¿Cuándo te haces? ¿Sobrevivió alguno de las dos? ¿A lo mejor? ¡Oh, madre! Bueno, pues vemos que Beth la pichó. ¿Pero hay Hanna? Hanna, solo hemos encontrado las gafas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, libertad! Solo hemos encontrado las gafas de Hanna. Bueno, espérate, desde acá hay cosas. No vaya a ser que se corte. ¿Esto qué es? Ah, la foto de la foto. Ha estado aquí abajo. Bueno, ¿dónde es Hanna? Sí, se quedó viva la tía. Sí, se quedó viva la tía. ¡Cuál es la foto! ¡Uno! ¡Oh, mi amor, no! ¡Soy la unfortunately! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es la unforgettable por la guerra? ¿He hundido? ¡No se puede! ¡No se puede! ¿¡No hayua manera de viaje o ya? ¡No se puede! No se puede! ¡No se puede! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. 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 Oh, muy bien. Muy bien, adivinasteis mi nombre. En medio de todo este caos. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué tal sienta? Bien. ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror? ¿La humillación? ¿El pánico? Todas esas emociones. Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse. No, 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 no. Están muertas. No sé si te has dado cuenta, Dios, pero nadie se está riendo. Oh, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si esas caras están largas, venga. Un poco de adrenalina no hace daño a nadie. Y se os ha disparado a todos, a cada uno de vosotros. ¡Bum, bum, bum! Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico. Todo estaba calculado al detalle. Y una oportunidad perdida ha sido una delicia jugar a ser el ticiritero de... de vuestro miedo, pavloviano. Y todo ese core, un core como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos. Dios, son caros de cojones. Y sin poder repetir escenas, no, 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 para nada. Aunque parecen a la vuestra. Tendríais que haberos visto las caras. ¡Os lo habéis tragado todo, hasta el fondo! Josh, ¿por qué nos haces esto? No te esfuerces. No lo sabe ni él. No tiene ni idea. El capullo está tirado. Habrá dejado la medicación. Oh, venga, chicos. La venganza es la mejor medicina. Estás muerto. Mikey está enfermo. ¿Qué? Venga, que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas de Internet. Espera, ¿qué? Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público. Hay de todo. Amor no correspondido. Y hay... Hay sangre. No hay suficientes discos duros en China para almacenar todas las visitas que tendrá. ¿Pero de qué mierda estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas. Chicos. Vamos, chicos. En serio, esto es de locos, ¿sabéis? ¡Cállate! Chris. Hermano. No soy tu hermano. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Te voy a encerrar, hermano. ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía. Venga ya. Yo no he hecho nada. ¿Lo dices de verdad, tronco? Un puto asesino, eso es lo que eres. Yo no he sido. Michael, por favor, escúchame, tío. No le echo daño a Jessica. ¿Estás tan uva? En serio, ¿no eres consciente de lo que has hecho? ¡Soy positivo! ¡Joder! ¡Yo uno a las personas! No como vosotros, idiotas. Ya vale. Solo ves lo que quieres ver. ¡Estás viejo! ¡Para ya, vi hablar! ¡Eres un... ¡Dio! ¡No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma! Espera. ¿Te he hecho daño? ¿Sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho. ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Dios, tío! Michael, lo siento, tío. No sabes lo mal que me sabe que le haya pasado algo a Jessica, pero te juro... ¡Te juro, tío! Que yo no tengo ni idea de lo que le ha pasado. Joder, Mike, esto... No sé, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Estás vacilando? Me cuesta mucho creer que sea capaz de hacerle algún daño a Jess. He visto lo que le ha hecho. Con estos ojos, ¡esta! ¡Esta! ¡Es su sangre! No podemos llevarnos bien. ¡Joder! No estamos para coñas. No está bien. No. Se supone que no tenía que ser de esta manera. ¡Solo sois unos matones! ¿No podéis dejar a alguien pudriéndose así? ¡Chicos! Aunque... Aunque tampoco tenéis lo que hay que tener para hacer nada al respecto. ¡Ah! 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 Olvídalo. Tú eres el más cobarde de todos. ¡Ah! Os diré algo. ¡Ah! 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 La otra le tiene que abrir la puerta. ¡Ah! 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 Las piezas de plástico son la clave! ¡Ah! ¿Qué narices es lo que está diciendo? Es demasiado para mí. ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto así. ¡Defolvemos el dinero! Idiotas, idiotas. Idiotas, idiotas. Chris y Ash. Chris, el Asno. Ashley, la cortita. Eh, perdón, ¿qué acabas de decir? Bueno, he dicho que eres un tontito. Pero ¿tú de qué vas? Ashley. ¿Qué te vas a comer? No te voy a dejar morir. Nunca en la vida hubiera podido adivinar que te gustaba sabes que sonido es ese el del beso que nunca le has dado a Ashley, cagueto sabes, deja que Ashley se acueste con Mike total, al menos se le ha hecho méritos para ello, sabes lo tratará como se merece no le escuches, no vale la pena Mike Mike, Mike, Mike Mike ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No, no, yo yo no tengo un problema, Mike no recuerdo haber matado a Jess por Dios en fin, supongo que si la hubiera matado me acordaría ¿sabes? es tan dulce y probablemente tiene un culo de vicio cállate de una puta vez no, no, yo no 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 ¡Cris, que soy yo! ¡Parece mentira! ¡Eso, Cris! ¡Que soy yo! ¡Parece mentira! ¡Ah, claro! Bueno, la próxima vez avísame antes, ¿vale? ¡Oh, poli bueno y poli malo! ¡Y ni siquiera son capaces de aclararse con los papeles! ¡Dejádselo a los profesionales, chicos! ¿Por qué no vas al refugio? A ver que todos estén bien. Me quedaré con este... loco hasta mañana. Bien. Fiesta de pijamas. ¿Pedimos pizza? ¿Está bien? ¿Se estaban preguntando cómo estamos? Es grande. Es grande. Hasta mañana. ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado todas esas emociones? Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas. ¿Qué ha pasado... con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! Chistido, ¡es importante! ¡Oh, Dios mío! ¡No es suficiente! ¡Ha Jack! ¡Ah! ¡Io, Dios mío! ¡Todos y ya no! ¡Anda de心! ¡Y cara de la forma de que no estuviera que no estuviera! ¡Oh, Dios mío! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente para que no estuviera habernos! ¡No convocado! ¡Ah! ¡No es suficiente para que no estuviera! ¡UCH! ¡No es suficiente para que no estuviera! ¡No! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Lárgate de aquí! ¡Ahora! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Oh, joder! ¡Hostias! ¡Oh, tío! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale, vamos! Con Emily, oye. Me pinta, ¿no? Eh... ¿Hola? ¿Había algo ahí detrás? ¿Había algo ahí detrás? ¿Lo he visto? ¿Había algo ahí detrás? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo me hubiera quedado con el tío del lanzallamaha! Ah, y era un bicho, era algo que estaba enganchado. Ah, y era un bicho, era algo que estaba enganchado. Y se volvieron locos, asesinos, caníbales, comieron carne humana, las lunas y cacerías, y una noche, hará un año, por fin lo pude localizar, pero no estábamos solos en el bosque. Y no pude salvar. Ah, pues este tío intentó salvarlas. El que cuenta el relato ese es el tío, ¿no? O así lo entiendo yo. Vale, 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 vale. El tío se dedica a cazar los bichos estos. Los bichos estos tendrán un nombre, digo yo. ¿Pero dónde es, loco? Vale, vale, vale. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. No le cuido, yo. No te cuido, yo. No te cuido, yo. No te cuido, yo. No te cuido. No te cuido. No, 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 no. Vale, vale. Espabila, eh. ¡Mierda, mierda! Vale. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Pero cállate la boca, por Dios! ¡Alejate celda! ¡No sé cara! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡No se lo hace! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Em, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría. Gritabas como una loca. ¿Te encuentras bien? ¡Está en la rosa! ¡Hay algo! ¿Dónde estamos? Ven, siéntate, siéntate. ¡Hay algo fuera! ¡Un monstruo es un monstruo! Eh, ¿estás bien? Espera un momento. Un monstruo. A ver. Un monstruo. ¿Qué es lo que pasa? He dicho que ahí fuera había algo. ¿Qué era? Calma, ha sido Josh. Lo ha hecho todo. No, 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 escuchadme. Está atado, no puede hacerte daño. No, me estaba persiguiendo y no era humano. Espera. ¿Dónde está mal? ¿Qué ha pasado? Em, ¿puedes contarnos lo que ha sucedido? Es lo que estoy intentando. Estábamos escalando la torre y... De repente se cayó, la torre entera se vino abajo directa a las minas. Espera, espera. ¿Qué minas? Hay minas por todas partes, por debajo del suelo. Cuando la torre cayó, acabamos ahí abajo. No lo entiendo, ¿la torre se cayó? ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas, no veía nada, había un montón de cosas tiradas. Y encontré la cabeza de vez. Espera, ¿qué? He visto la cabeza de vez. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Creo que cayeron ahí abajo. Oh, Dios mío. Pero lo peor de todo es que no creo que Hannah muriera por la caída. Al menos no directamente. ¿A qué te refieres? No sé, creo que estuvo ahí abajo muriéndose de hambre durante semanas. No sabíamos nada de esto mientras la buscábamos ahí arriba. Eso es horrible. Escuchad, había una radio en la torre y conseguí hablar con alguien, pero de repente la torre se derrumbó. ¡Em! ¡Lo hiciste! ¡Oh, Dios, Mike! ¿Qué pasa con Matt? Intentamos averiguarlo. Sí, y también está ese monstruo que la perseguía. Solo está confusa, tíos. Emily, oye, Em. Vaya. ¿Quién coño es? Yoshi. ¿Yess? ¿No es Jess? Perdona, pero ¿quién es? No lo sé, deberíamos comprobarlo. El del lanzallamas. ¿Qué pinta? Lo mejor es el del lanzallamas. Buenas, meca por tabaco. Deja que lleve yo la pistola porque quien sea se quedará estupefacto al verte, con esos músculos. Yo debería llevar la pistola. Bueno. Ya que lo pones así, toma. No te vueles un pie. Me parto. Debería ser cómico. ¡Mierda! ¡Crist, dispara, colega! ¡Quieto! No puedes, no. Sí, sí puedes. Vale. Que todo el mundo se tranquilice. Ahora, venga, moveos. Vamos. Os contaré lo que he venido a decir. He venido para advertiros del peligro que corréis al volver a esta montaña. No deberíais haber vuelto. No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado. ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable. No vayáis tan rápido. No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña. ¿Tu montaña? Los Washington se sorprenderían al oírte decir eso. Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece, pero tampoco a los Washington. Esta montaña pertenece al wendigo. ¿Un wendigo? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un wendigo? Escuchémoslo. No tenemos otra opción. Os lo voy a decir una sola vez. Me da igual si me creéis o no. Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo. ¿Ves? Te lo dije. Es culpable. Culpable de algo. Shh, cállate, Mike. Joder, qué bocaza. Mete el fuego. Hay una maldición que mora en estas montañas. Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque conseguirá invocar al espíritu del wendigo. Mierda. Tendréis que encontrar un lugar seguro. El sótano podría servir. Vale, pues id ahí abajo ahora mismo, todos, y esperad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Chicos. Al oír gritos, dejen solo a Jus. ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo. Vuestro amigo ya estará muerto. No, no puede ser. Si acabamos de estar con él... En esta montaña pasan cosas muy rápido. No, voy a ir a buscarlo. Ni se te ocurra salir, Chris. Se supone que soy su mejor amigo. No puedo decepcionarle. No, él nos decepcionó, Chris, a todos. Me da igual, pienso ir a por él. Entonces iré contigo. No necesito tu ayuda. Ir solo es un suicidio. El resto... Debéis ir al sótano. Id con cuidado. Y no salgáis hasta que estemos de vuelta. Me parece que no comprendes la magnitud de la situación. Bueno, voy a ir a buscar a Jus, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Jus. Tú me vas a ayudar. ¿Lo entiendes, chico? Sí, creo que... Tendrás que seguirme. Y hacer todo lo que te diga. Yo llevo una escopeta y todo. Y el machete que tenía... Mike. Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar. Ya sé cómo se usa una escopeta, tío. Eso no es verdad. ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme, lo sé. Vuelves a no y salvo. Darte un beso. ¡Ay, hija! ¡El tiempo apremia! Yo... Anda, míralo. Te digo. Te digo. Te digo. Te digo. ¿Cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato. Pero, ¿ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos. ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego. A mí tampoco. Le temen. Y puedes matarlos con él si es necesario. Su piel es dura como... Como una coraza. Pero se ablanda al quemarla. Qué asco. C-c-c-c-cómo son. Es decir, ¿son totalmente impredecibles o... Puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno. Tienen ciertos patrones. Como cualquier animal. O humano. Vale. ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno. Solo cazan de noche. ¿Por qué? No pregunte. ¿Hay algún truco para Wendigos? ¿Como frotarme todo el cuerpo con ajo para que no me huelen? Aún así podrán olerte. Mira, ¿no hay ningún truco? No te verán si te quedas completamente quieto. Como los sapos. Su sentido de la vista se basa en los cambios en su campo de visión. O sea, que si no me muevo, seré básicamente invisible. Bueno, no te recomiendo que hagas la prueba. A no ser que te veas obligado a ello. Oh, no. Mierda, ¿qué ha pasado? No está Llegamos tarde ¡Silencio! Tenemos que irnos ¡Ahora! Busquemos a Dios, a lo mejor sigue ahí fuera Primero El huendigo Te va a inmovilizar Para después Arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá con vida Y devorará tus órganos Uno a uno Entonces al refugio Vámonos ya Puede que ande cerca Espera No te muevas No hagas ruido ¡Corre! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder! ¿Qué eres? ¿Pero qué es? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Me cago en...! ¡Aquí se nos ve demasiado! ¡Hay que largarse! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, mierda! ¡Venga, hombre! ¡Morre! ¡Morre! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, amigos. Déjame entrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Cris! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Hay que irse! ¡Esa cosa me estaba pisando los talones! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío, chicos, menos mal. ¿Por qué ha habéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien. Eso es quedarse corto. ¿Cris, dónde está el del lanzallamas? Uh, sí, el... ¿No ha sobrevido? ¿Qué ha pasado? Esa cosa lo hizo pedazos delante de mí. Dios mío. ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no creo que sea buena idea. Quedémonos aquí, quietos hasta el amanecer. Al menos estaremos a salvo. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. Pero seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí, bueno, sí, ¿no? La buena, madre. Yo me voy. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. ¿Josh? Otro más de sus trucos. Vale, bien. Si esa cosa ha encontrado a Josh, pues... A la mierda. No lo sé, Mike, pero es posible. ¿Qué es posible? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo. Creo que es donde vive esa cosa y... Em, ¿cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Em, ¿qué es todo eso? Es la mochila del viejo. ¿Es un mapa? Ah, estaba preparado para todo. O casi. ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo. Fue horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe. En los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Oh, Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. He encontrado unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Michael, ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo veis? Así he vuelto aquí. Yo vi esto cuando estaba ahí abajo. Aquí es donde vive. Em, ¿qué es lo que...? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash. Em, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No es nada, solo me mordió y... ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... el huendigo. ¿Qué? No es nada, en serio, no es para tanto. ¿Todo bien? Mierda. Ahora ya no me duele, de verdad, no... no es para tanto. Em, si eso te ha mordido... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí, Emily, tienes que dejarnos verlo. Emily, si el huendigo te ha mordido, podrías convertirte en una de esas cosas. ¡Oh, menuda estúpida! Se contagia al comerse a otra persona, ¿recuerdas eso dijo? ¿Qué? ¿Es así como funciona? Sí, si te ha mordido, te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! No puedes estar aquí. ¿Qué? ¡Mike! Tienes que irte. ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Y una mierda! Emily, no puedes quedarte aquí. Mike, mantén la cabeza fría. No sabemos si funciona así. Tal vez solo es un mordisco. He visto lo que hacen esas cosas y no quiero verlo otra vez. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? A la calle. Aquí está la puerta. Tú eres quien toma la decisión. Ah, no. No intentes suavizar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura porque sabéis que ahí fuera hay un huendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con... Vale, oh, Dios mío. ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Eh, vale. Eh, Mike, tranquilo. ¿Pasa? ¿Dispararme? ¿Mike a mí? Este lugar es seguro, Em. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. No. Para nosotros. ¡No lo hagas! Lo siento mucho. ¿Cómo? No, hombre, no dispare. Mierda, no puedo hacerlo. No, hombre, yo lo he hecho, ¿no? Has hecho lo correcto. Eso espero. ¿Qué tiene, nada? Quizá... Por ahora. Mierda. Joder, joder. No entiendo lo de... No le quitáis el ojo. Si veis... Algo... Raro... Ya sabéis qué hacer. No, no lo saben. Nadie sale. ¿Vale? Es muy peligroso. Volveré enseguida. Y aquí hay algo de la sangre aún. ¿Vale? Bueno, sangre, pintura. Creía que... Él era el que iba a ayudarnos. ¿El tío de lanzallamas? Ya no hay nada que hacer. No, chicos, tenemos que ser fuertes. Ahora está en nuestras manos. ¿Qué te pasa? No sé si voy a poder. No entiendo lo que te está pasando. Son unos pocos. Se han atrevido a dar caza a los huendigos. Yo soy el único que ha conseguido... Vaya, qué meticuloso. Yo soy el único... Bajo control... Presta atención. A estas palabras acabrás muerto. Y tu muerte no será la única. Hay que contener a los huendigos. Los huendigos surgen del canibalismo. Cuando un humano está desesperado por el hambre atrapado en la montaña durante una feroz tormenta invernal, cuando hace días que no prueba bocado, el espíritu del huendigo empieza a poseerlo. Incluso el más fuerte de los hombres es débil ante él. Matará sin remordimiento normalmente a los compañeros que viajan con él. Se comerá la carne cruda de sus cadáveres. Hace muchos años fui testigo de ello. De un... ansia de carne que no podía saciarse. Es entonces cuando se inicia el cambio. Primero los ojos. Se vuelven blancos y lechosos. Los dientes se alargan. Y como cormillos, la criatura crece y de la piel se estira sobre los huesos. Hace tiempo en estas montañas vivía una tribu de los... Aquí hay mucha historia. ¿De los qué? De los creces. Sus chamanes contaban historias sobre una criatura muy alta. Nacida en el hierro. La tribu respetaba la montaña y a todos los animales que vivían en ella. Hasta que empezaron a considerar sagrados tanto la montaña como a todos los animales. Veían que daban mala suerte y heridas a los animales de la montaña. Se trataban en otros lugares. En 1893 llegaron los mineros. Los encontraron extraños y más adelante trazas de radio. Escaparon muy hondo bajo la montaña sagrada. Los creces afirman que la montaña gritó y el espíritu fue liberado. Los ojos del guendigo cambian. Se vuelven más penetrantes y sombríos. El guendigo ve el movimiento de cada uno. Pone que como los guendigos son mutaciones de humanos. Cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. El guendigo se ve. El guendigo ve el movimiento. Es cazador como el halcón pero no puede ver la quietud. Si te mantienes totalmente inmóvil el guendigo no te verá. La piel y la carne del guendigo son duras como una armadura. No parece sentir dolor. Es imposible cortarlo o apuñalarlo. Las balas no perforan su piel pero una escopeta podrá mantener la rata. Como el guendigo muta a partir del ser humano sabe cómo cazarnos. Puede imitar a la protección a su presa así que debes mantener la karma y la disciplina. He matado seis guendigos ni los cuchillos ni las balas pueden hacerle hacerles daño. Usan lanzallamas no hay arma mejor el hueco los envuelve les abraza la carne y los debilita pero no intentes matarlos solo debes matar a un guendigo como último recurso pues la muerte libera su espíritu en el aire. Yo los he contenido he usado trampas para atraparlos y fuego para empujarlos a la jaula. En las trampas puse como cebo las extremidades de humanos que ya no las necesitaban alabé a uno a uno y a aquellos que habían infectado la montaña. Existen defensas los chamanes escribían sobre el rey dual contra este pacto nativo en la montaña y los copié doten manojos de hierba y pluma copié sus diseños los probé en la montaña funcionan logran mantener a raya los guendigos no del todo pero lo suficiente sin embargo dentro de los edificios no funcionan según la leyenda de los indios crepe los guendigos nacen del mordisco de otro guendigo sin embargo su mordisco es inocuo a mi me mordieron pero no cambié para cambiar hay que comer la carne de otro no hay otra forma de hacerlo que pasa que es lo que dice hay que ver hay más cosas en estar a salvo dice que los mordiscos si te muerden no te contagian nada no te hacen nada déjame ver perdona ¿qué has dicho? eh pone que estás a salvo ¿qué pone? ¿qué? que estás a salvo a salvo Mike casi me pega un tiro no te ha disparado y esta zorra lo animaba oye no es justo estaba asustada yo sí que estoy asustada lo siento perdóname Emily no sabía lo que iba a pasar si nadie lo sabía no es una excusa no hay excusa por favor Emily intenta comprenderlo comprende tú esto pedazo de zorra lo siento lo siento mucho 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 mierda 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 tenemos que ir con Mike ahora ahora ¿no? nadie coja la pistola bien 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 nadie coja la pistola bien dejemosla ahí como el hacha oh Joshua deberías haberme escuchado por tus decisiones ha muerto gente no sé que es peor causar activamente sucesos que provoquen la muerte de una persona o permitir impasiblemente que ocurra una tragedia porque no pudiste mover un puto dedo para ayudar a alguien ¿te acuerdas del año pasado? ¿eh? ¿cómo dejaste morir a tus pobres hermanas? no hiciste nada paralizado por tu propio miedo egoísta mientras se cernía una amenaza real todo gira a tu alrededor Josh siempre tú y solo tú tu juego ha acabado terriblemente mal y tus amigos al igual que tus hermanas te han abandonado estás solo ¿puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿eh? ¿por qué les has hecho daño? ¿yosua por qué les has hecho daño? ¿yosua oh claro que lo hiciste? eran tus amigos los engañaste les mentiste y los sometiste a una noche de genuino terror solo un juego esperan por tu bien yosua que encuentres la relación dios mío ¿qué estás buscando? otra forma de salir Mike no tenemos las llaves del teleférico dios él las tendrá ¿qué es todo eso? es probable que se lo haya llevado a la mina ¿qué es lo que? ¿eh? este lugar es seguro por favor que mierda no puedo hacerlo dios mío has hecho lo correcto no le quitáis el ojo volveré enseguida ¿por qué no? se separan otra vez karma dos horas para el amanecer que vale 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 vale como están las cose vale vale como vale como Gracias. Bueno, faltan tres mariposas, ¿no? Y estas no han avanzado, ¿sí? Unas pocas que no serán por caminos malos, lo mejor. Va con las manos desnudas, Arteo, ¿eh? Ni llevan la escopeta, ni llevan la pistola. Me cago en la leche. ¿Dónde están los lobos? ¿Dónde están los lobos? ¿Verdad? Oro. ¿Te vas a pasar el juego entero hoy? Sí, se supone. Ya me quedará poco, ¿no? Creo que me debe de quedar poco. Un ídolo. Es que tengo que hacer las horas, antes de que acabenme, y creo que me quedan 10 horas, o por lo menos me quedaban 10 horas. Solo me falta una orca y una multitud. ¿Ya has visto los buen divos? Sí. No me juego la caja, vamos, entero, vamos. Me quedo en la caja, vamos, entero, vamos. No, no todavía es de Colombia... Servil. Ya muerto el tío de la devaluación... Si, chula. Lo que pasa es que no te explicas muy bien dónde tengo que ir. por que esto es para atras hola anda al juego donde da igual lo que elija siempre muere alguien eh 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 que todavía están vivos eh están vivos todos todavía tengo vivo a todo el mundo eh hay un poco de rollo en esta parte pero es que no me la han dejado muy claro donde tengo que ir abajo hasta que el juego diga lo contrario ya pero es que no sé ahora mismo exactamente donde tengo que ir yo tengo que seguir para acá es que por aquí es por donde vengo todos joder a mi se me murieron la mitad si por ahora mismo voy bien creo a ver no han salido el moreno y y la novia de este no han salido más pero no sé el moreno no estaba en peligro no estaba bien el lobo te alegras de volver a verme eh eh tenía ganas de volver a verte vale buen chico muy bien colega te vienes conmigo vale este es el plan he visto un mapa de este sitio así que no vamos a ciegas debería haber un camino en el alas de psiquiatría que no sirve al exterior algo me dice que el lobo el pobre no va a vivir podremos hacerlo no lo habría dicho mejor buen chico no sé no nunca lo he jugado es la primera vez que estoy jugando y no no sé si voy bien o no para ahí mismo están todos vivos pero el moreno y la novia de este no han salido desde hace bastante tiempo la tía la rubia se cayó por un ascensor y ya no ha salido más y el moreno desde que se separó de emily no ha salido más vamos chico tranquilízate ojalá fuera tan ágil como tú lobito creo que no puedo pasar muy poquitos que poquitos esta zona es nueva no aquí no no he estado antes pues a ver qué pasa genial y el lobo lo ves también sé moverme ¿eh lobito? ya a ver a ver estas zonas no me gustan tan oscuras bueno yo creo que no me queda mucho de juego pues cuando termine este juego supongo lo más seguro es que coma me toma una pista me la haga y jugaremos al R2 el Resident Evil 2 que lo tengo ahí a la mitad la historia del de Lyon que ese sí me da miedito es que no me da miedo lo que me agobio que me persiga el tío soy un especialista de bizcocha el pilar relleno con crema esta es la canción ¿no? ¿o qué? ¿o qué? ¡Me cago en la puta! ¡Me he metido en una buena! Una buena hora, ¿no? El miedo blanco me cae bien Este está yendo a su base, ¿no? Bueno, vamos a intentar rescatar a Joss Bueno, por lo menos cogerle las llaves, ¿no? Fíralo, ahí está el bicho De su madre, pero él va para arriba, yo vi para abajo Eso debería haberlo pensado en cuanto se gusten las cosas feas de frente No quiero que muera el lobo blanco, me da penita Me gusta a mí el lobo blanco Pero va a morir, ¿a que sí? Se va a sacrificar por el tío este Y toda la pinta, ¿no? Que eso, que después me jugaré al... Eh... Al... 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 Al Resident Evil 2 Que tengo ahí la... Lo que es... Tengo ahí la... Al... 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 de miedo. Mierito. Pero Mr. X es especial. Ya, ni tanto. No sé si estoy yendo bien o es para el otro lado. Hay sangre. Eso sí, es verdad. Vamos a ir para el otro lado, a ver. Yo voy por las cloacas con Leon. Estoy entrando. Tengo que hacer lo del cocodrilo ahora. Me cago en la puta. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer la cloaca y el laboratorio final. Ya tendríamos que la declarar y la tenemos ya grabada. También tengo y instalado. Recién había seis por si acabo de entrar, ¿no? No creo. ¿Eh? ¿Por qué le has desperdiciado una bala? Puta rata. ¿Qué hay? ¡Coño! ¡Ah! ¿Qué te parece esto? Ah, bueno, hay eloma. Ah, que te parece que la madre nos esta vez. ¡Pero qué! ¡Joder! 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 ¡Pero qué! ¡A quién te le ocurre meterte ahí, hijo mío! ¡Esto no está pasando! ¡Joder! ¿Dónde va? ¿Quién va? ¡Joder! 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 Te he dado. Te he dado, cabrón. ¡Maldita sea! ¡Joder! 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 Pero le he pegado con el machete porque lo tenía. El machete se rompe con lo que... ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? Lo digo yo ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Quién me manda a mí a jugar estos juegos? Por lo menos me lo estoy... Este tío cedió al Nam Bey y no... Jajaja 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 Detrás de ti Si Como si estian... Como si estian en el Resident Evil 4, ¿no? Detrás de ti, imbécil Jajaja 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 Detrás de ti, imbécil Jajaja 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 Te voy a sacar los huesos Tampoco Mira... Vete, tampoco Vete, vete... ¡No! Creo que a la puerta se hubiera salvado el lobo. A lo mejor. Puede ser, ¿no? Pobre tío. Pobre tío. Joaquín. Estaba viva. Pobre tío. No. No. Yo quería salvarlo, hombre. Dios mío... ¿Dónde va la cuadrilla? ¡Venga, chicos! ¡Rápido! ¡Hay que encontrar a Mike! ¡Vamos! Eh... Yo estoy un poco cojo, chicas. Tal vez deberíais seguir sin mí. Ya, eh. No, Chris. No vamos a dejarte. Iremos todos juntos. Mike tendrá que esperar. Pues nos va a abandonar novio, ¿no? Ahora que... Por fin se dan el primer besito. Nos lo vamos a abandonar, ¿no? Vamos, que no llevan nada. Se han dejado la escopeta allá atrás. El revólver también se lo han dejado allá atrás. No sé para qué van. Porque... A puñetazos... No creo yo que se carguen a... Al huendigo. No sé para qué van. No, no hay nada. No hay nada. No lo vamos a abandonar. No hay nada. No hay nada. Oye... No hay nada. No hay nada. Tiene que haber otro camino. Espera, ¿y esto qué? Pues lo intentamos. Tampoco es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Encontrar más gente viva, más posibilidades de vivir. Bien. Adiós. Vale, creo que este sitio es el último en el que debería estar. Y te lo pintas muy bonito. Yo creo que a la hora de verdad nadie va a sacrificarse ese mismo. No sé. Nunca he estado en esa situación. Para saber cómo... No está tan mal. ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro, ¿a dónde va a ir si no? No está mal. No está mal. Cris, sé que estás herido, pero inténtalo, ¿vale? Eso hago, Ash. Yo cerraría la... la castaña, ¿eh? ¿Dónde se están metiendo? Eh, deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Eh? ¿Y si nos estás siguiendo alguien? Pues vale, Tierra, hay que seguir avanzando. ¿Te da tiempo? ¡Deprisa, por favor! Sí. ¡Ah, buenas, Ashley! Me llaman Ashley, pintorita de la vista. Hola. ¿Puedo correr mucho o...? ¿O qué? ¡El poder del guión! ¡Ya! ¡Hasta la vista! ¡Deprisa! ¡Hasta la vista! ¡Vamos! ¡Hasta la vista! ¿Hay alguien? Jessica ¿Eres tú? ¿Eres ella de verdad? Esto es una puta locura Jessica Jessica ¿Eres tú? ¿Pero qué? No, no, no ¡Me cago en Dios! En fin, en fin, lamentable, lamentable. Mira que lo había hecho bien hasta ahora, la primera que se mueve. De coraje, tío. De mierda. Pues precisamente esa no quería que muriera. De mierda, tío. Iman espinada, tío. De mierda. No, 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 déjame a mí. Puedo hacerlo. Es como un rocódromo. Yo voy a continuar. ¿En serio? Nos vemos en el refugio. ¿No deberíamos ir juntas? Sam. Lo... lo siento. Tengo que llegar hasta Mike. Contigo o sin ti. Pero procura volver, ¿vale? No, si no hubiera ido antes... Si no hubiera ido... Hacia labor... hubiera vivido. Tan sencillo como eso. Vamos, puedes hacerlo. Vamos. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. ¡Puedes hacerlo! ¡Gracias! ¡Estoy cero! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Me ha dado por lo bajón, pero yo quería que viviera esa de gafa. Qué coraje. Pues vale. No sé para dónde es. Si para acá o para la otra. No sé. No sé. No sé. Bueno. No sé. No sé. ¿Lo me lo voy a hacer? ¡No! ¡Eh! ¡Eh, Kulomo! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Define bien! ¿Estás viva? Al menos. ¡Sí! ¡Estoy viva! ¡Sí! ¿Y qué estás haciendo aquí? Iba a avisarte por lo de los huendigos. Ya no hace falta. ¡Sí! Busquemos la madriguera de esa cosa. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¡No, Ashley, no! Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. No está. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Es probable que se lo haya llevado a la mina. Espera. No te muevas. ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Para! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo, y luego nos largamos de aquí. ¡Suscrita! ¡Eh! 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 Busquemos la madriguera de esa cosa. Se veía como si eso fuera otro jefe. Esa es la dinamática. ¿Está bien? ¿Te sirven de ayuda? No me escuchas y las cosas están bastante... Jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que... Hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo. Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no, no. Otra vez no. Otra vez no. No, no. Fuera de aquí. ¡Largo! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Has muerto! Lo siento. ¡Has muerto! ¡Cóllate! ¡No! ¡Has muerto! No, no está listo. No. No. No, no. No te lo permitiré. No te lo permitiré. No, no te lo permitiré. No puedes hacerme algo. No, no, no. No eres real. Estábamos solos hacia abajo. No, no. No, no, no. Otra vez no. Sin nadie. ¿Ahora estás con nosotras? No. Tu familia. ¡Dejadme! ¡Dejadme en paz! ¡Para todos! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería. ¿Por qué no nos querías muertas? No, no quería que muriera. Lo juro. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, por favor, no. No, no, no. No, no, no. Yo no... Yo no recibo órdenes tuyas. No. ¿Esto es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué no nos salvaste? ¡Muertas! ¿Por qué nos querías muertas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Aún no? Hay unas movidas raras en ese sitio que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de movidas? Alguien capturaba guendigos. Los tenía atados y he visto cosas muy flipantes. Vaya. Se escaparían cuando volé ese sitio. Buena jugada. ¿De qué era? ¿De Betts? ¡Oh, Dios! Mike, este es su reloj. ¿Qué? Déjame ver. Mira, aquí había una cruz. Así que aquí la enterraron. Pero, ¿quién lo hizo? No paremos. El Cato a la derecha. El Cato a la derecha. El Cato. ¿Qué pensábamos? No, 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 no. Va a pasar con el agua. Está cambiando la música. Vamos... No pasa nada. Seguro... No me muerto aún. Bonito Epitacio. ¡Ay! No estoy llorando. No me siento los dedos. No es que yo me iba a meter en el agua. Se le hace mucho ruido. Esto es lo otro. Yo viví en silencio. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios mío. Voy a votar. Espera, espera. Un momento, un momento. Espera. Creo que he visto algo. No, 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 no pienso. No pienso obedecer tus órdenes. No lo voy a hacer. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Deja ya de decirme lo que tengo que hacer. No tienes control sobre mí. Vale. Vale. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Mike? Creo que alucina. ¡Josh! ¡Mike! ¡Josh! ¡Eh, tío! No me... no me puedes, por favor. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. ¡Piremonos de una vez! ¡Bien! ¡Josh! ¿Tienes la llave del teleférico? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien! ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa. ¡Vamos! 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 ¡Josh no podrá llegar hasta allá arriba! ¡Bien! Si me ayudas volveré y les diré que estamos bien. Si. Si. Bien. Vuelve con Josh. Luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me tengo que hacer por culo con ella o qué? ¡Vámonos, lunático de los cojones! ¡Ah! ¡Qué simpáticos! ¡Mai! 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 No tenías... tío, no tenías que pegarme así. Ah, sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Fallo mío. Me huそのné. Voy a jugar con uno de los cojones que estáis. No es el mejor es erreur, agитанeken. ¡Eh! ¡Ah, sí! mans, las de por sus maneras no querían Más, las de las mojones... Bueno, todavía pueden que mueran más, ¿no? Yo es que no sé, supongo que a lo mejor mueren alguno más, a lo menos. Oh, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Oh, en el agua está barbicho, no, no. Vamos bien. No, 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 no. ¡Ah, que es la hermana! ¡Ah, que es la hermana! ¡Es la hermana, el Wendigo! Es la Ashley, ¿no? ¡Ah, que es la hermana! ¡Ah, que es la hermana! ¡Ah, que es la hermana! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Jess! ¡Vamos, Jess! No hay nada aquí útil. Aquí tampoco. Aquí tanto la vuelta, ¿no? Tiene toda la pinta. La tía imita la voz de los muertos, porque antes imitó la voz de la tía esta, para matar a un coño. Oh, Jess... ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! No, va a morir ella, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Oh! ¡Hostia puta...! ¡No! 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 En fin... O, nada, dos menos. ¡No! ¡No! ¡Ah! Dos menos? Pero es una tontería, ¿no? Tenía que esconderme la primera vez... Y la segunda, creo que sería... ¡Oh! ¡Vamos! Apenas va a vivir la tía que no quiero que viva y los demás que querían que viviera van a morir. A ver, ahora que lo pienso era lógico, porque la tía no podía coger, en verdad se debía de ver conmigo. Si no te mata el bicho, te va a matar una hipotermia. Cuantos bichos hay, coño. Otra vez, al agua. Pero cállate. No se callen. Esto es el granero, ¿no? No se callen. No se callen. ¡Abre! ¡Vamos, chicos! ¿Estáis ahí? ¡Dejad de entrar! ¡Sam! ¡Pierda, Mike! Dios mío, estás fatal. Estaría aún peor si nos quedamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pierda! ¡Vamos! 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 ¿Mike? ¿Qué le ha pasado a Josh? Lo tiene ¡Dios! ¡Qué forma de morir! Genial ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano Tal vez quede alguien Joder ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello ¡Saltamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Ole! No te muevas No muevas ninguna pestaña ¡Saltamos de aquí, everybody! ¡Vamos! 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 Oh, la leja. Oh, la leja es un año, es un año a la leja puesto grande. Bueno, hay uno vivo. Oh, la leja. 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 ¿Es posible que ellos lo hayan matado? ¿Qué? No, no lo entienden. No lo... Si él los atacó... Me salvó la vida. Y yo lo vi morir. Creía que estábamos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Creía... Creía... Que conectábamos. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. Algunas veces, tras una experiencia traumática... Le digo que estoy bien. Mike murió por mi culpa. Se suponía que no debía moverme. Pero me moví. Y él me salvó. Así que es mi culpa que él muriera. Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No me importa porque lo verá. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? He visto lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. Sé que hay un doble final, ¿no? En plan... Hay un final alternativo. Que es cuando... Joss vive... Que sale ahí como transformándose, ¿no? No. Aquí como Joss ha muerto... No... No va a salir final ese. Ah... Manu, está bien. Está entretenido. ¿Qué? No podienes... No. Como Eraku... No, no hay odio. Si no hay odio. O de las minas. No hay odio. Si no hay odio. Pues... Ahora voy a comer. Si si no hay odio. Y la diosa dice. Le ayude. No hay odio. Esa. Y eso pues abro con Resident Evil 2, el camino de Leon, a ver, que tal, tengo cero ganas, he sufrido, ya he sufrido bastante en este tramo final, vamos, lo puedo, que mierda, lo paso mal, lo paso mal, lo paso mal, lo paso mal. ¿Cómo la he liado? Los tenía vivos a todos, tío, que coraje, ahí la ha liado parda, en un capítulo. Y el lobo, o tío? Todo el tiempo, Dios. Por favor. A ver si terminan los créditos. Las credenciales. Pues ayer nos pasamos el acto 1 del Darkest Daniel. Hoy nos hemos pasado el último down. Si abro ahora, será hasta acabar el R2. El Camino de Leon. El de Claire ya lo tengo hecho. Y mañana. Mañana podría jugar. Un poquito. Que no sé cuánto dura el R6. Tengo el R6 ahí. No sé cuánto dura. No tengo el Dead Battlelight. Podría echarlo en alguna partida. Ahí está mi hermano. Mi amigo. Pero no sé. Y ya después retomaremos el King 2 de A3. Y me he pillado los Lara Crofts. Los tres. No tengo que pasar. Bueno, sacaba esto mañana. Hoy no. Mañana. No tengo que pasar. 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 Satoshi Takabe Taku Alam Toda esta gente para hacer un... Bueno, ya termino, no va a salir nada, porque eso si lo se, que tiene que salir vivo yo, para que tenga un final secreto. Capitulos Hasta aquí he tenido todos los tíos vivos. Hasta aquí tenía, bueno mentira, o si, si hasta aquí. Hasta aquí tenía todos los tíos vivos. La cosa es, si yo rehago este capitulo, podría salvarle, sacar el final con todos los tíos. Pero ya lo probaré. Bueno, yo voy a comer. Así que nada, para los que me ven después en diferido y en Youtube. Suscribanse para participar en un juego. Yo voy a elegir cuando llegue a 20 suscriptores aquí en Twitch o en Twitter y con Amazon Prime. Tiene una suscripción gratis a un canal. Déjate por aquí. Participa gratis al sorteo. Y nada, voy a comer. Y si me veo con ganas, abro con el reset inmediato. Si no, pues ya mañana. Bueno, chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.